Para los waffles de avena, en un bowl poner 3 huevos y batir. Agregar 3 cuartos tazas de avena molida, una cucharadita de polvos de hornear y 3 cucharadas de agua. Mezclar bien e ir poniendo en la wafflera caliente hasta que estén listos y dorados. Reservar. Para la salsa de chocolate, mezclar 3 cucharadas de miel con una cucharada de cacao y disolver bien. Servir los waffles con frutas frescas y la salsa de chocolate por encima. Son una tremenda opción de desayuno para empezar el día con energía.